Los nueve equipos de la Liga MX que más despilfarraron billetes en este mercado. El número dos no más le apunta al repechaje. Aquí puro billetudo gambeteros. Que traen para exprimir limones y ponerle aguacate a lo que se les antoje. En este video les contaremos de los equipos que despilfarraron dinero a lo grande para romperla en la Liga y ser protagonistas. Vamos a conocer a estos pudientes. Número nueve, Santos. Los de la comarca se gastaron 5.9 millones de euros en este mercado. A lo mejor no es tanto dinero como el que tú que ves esto traes en la cartera para gastar. Pero los invirtieron en silencio, bajita la mano, en buenos jugadores. 2.74 millones en el peruano Pedro Aquino. Y otros 2.35 en Juan Bruneta. Dos jugadores rendidores. Número ocho, Chivas. Pero claro que están mis chivas gambeteros. ¿Qué hay con qué? 6.7 millones de euros gastados, pero qué bien gastados. En dos jugadores que, ay, espero fielmente la rompan con Pau, ¿no? 5.5 millones sotes se pagaron por Eric Gutiérrez. Y 1.2 millones los invirtieron en Ricardo Marín, el soldado del gol. El que tengo esperanzas de que la va a romper. Y de mí se acuerdan, ¿eh? Número siete, Pumas. Pumas le abrió la cartera a Mohamed y se gastaron un poquito más de 7 millones de euros para reforzarlo. Y que no hayas cosas. Sí, dejaron ir a Rubalcaba, el de los goles tumbados. Pero a cambio, abrieron la cartera. Por el Toro Fernández soltaron 3.2 millones. Por el defensor Nathan Silva, 3.65 millones. Y 200 mil euros por Lissandro Magallán, del que se espera bastante. Número seis, León. Y míralos, qué calladitos los de la fiera, pero traían la cartera gorda y lista para gastar para cumplirle al Arcamón. En total se gastaron 7.37 millones de euros para ser protagonistas. 3.5 millones de euros en Federico Viñas, esperando que se convierta en Maraviñas. Además, el plátano al varado les costó también 3.5 milloncitos. Y 375 mil euros fueron invertidos en Borja Sánchez, que llegó de Real Oviedo. Número cinco, Tigres. Claro que dinero es lo que le sobra en la U. Y se invirtieron 13 millones de euros pensando en el bicampeonato. Aquí les va cómo fue. Siete millones en el paso de Ociel Herrera, que tiene un futurazo. Y seis fueron pagados por Diego Lainez, con la cláusula de compra obligatoria que se tenía. Número cuatro, Toluca. Toluca sí le gastó con ganas, pero muchas ganas. Y con lo que invirtieron, yo digo que mínimo final para Nacho y su pandilla. 15.65 millones de euros despilfarraron los diablos. Aventaron la billetiza. En el Canelo Angulo pagaron 2.8 millones. 4.95 en Mauricio Isais. 4.5 en el delantero Pedro Raúl. Y 3.4 millones más en el argentino Tomás Belmonte. Número tres, rayados. Cuando se trata de rayados, ya no nos sorprende. Se lanzaron con todo por su 10, por hacer historia. Y en total se gastaron 16 millones de euros en un solo jugador. Con todo y bono y demás. Eso les costó traer al 10 que emociona ver en cada cancha Sergio Canales. Número dos, Cruz Azul. Cruz Azul empezó mal y de malas. Ya se fue el Tuca y el equipo trae una aspiración de entrar al repechaje y a ver qué pasa. Pero qué manera de gastarla de la máquina. 19.32 millones de euros en total. Ay, una cosa de locos. Aquí les va cómo se reparte el billete. 3.2 millones en Diver Cambindo. 3.66 millones en Kevin Castaño. 3.72 la repartición del pastel para Carlos Salcedo. 4.2 millones pagaron por Willardita. Y 4.54 millones por el brasileño Moisés. ¿Cómo creen que les vaya a estos refuerzos? Que pues baratos no salieron. Número uno, América. El América se fue con todo en este mercado. Quieren la 14 y soltaron 20.62 millones de euros. Pero llegaron refuerzos de calidad. 10.25 millones es lo que soltaron para la llegada de Kevin Álvarez, que promete andar en modo bestia. 9.17 millones por Julián Quiñones, que sigue dispuesto a seguir siendo el amo y señor de la liga. Y 1.2 millones para que Yadine sea su entrenador que los comande. Bien o mal invertido, ¿cómo la ven?